La festividad de Nuestra Señora del Rosario en el anexo de Santa Clara se realizará con el apoyo de muchas personalidades. El señor alcalde hemos venido aquí a pedir su apoyo y gracias a Dios en ningún instante nos ha hecho ni siquiera un mal gesto. ¿En qué consiste ese apoyo? El apoyo nos está dando tanto, en primer lugar a Mical, como anexo que somos, y en segundo lugar también nos está dando un apoyo económico de parte de su sueldo que tiene, porque eso no va a figurar como salida de la municipalidad y eso ustedes lo comprobarán con el tiempo. Y aparte de eso también estamos, los documentos que necesitamos, que se nos detienen un poco rápido. Graviel Bautista anuncia las actividades que se realizarán como parte de la programación de esta fiesta patronal. Bueno, invito a toda la comunidad casarandina para decirles que a partir del 3 al 7 de octubre estaremos realizando partidos de fulbito, partidos de fútbol de mujeres el día viernes, partidos de fútbol de veteranos, partidos normales entre los jóvenes, entre los equipos grandes que va a venir a Fonsugarte de Chiclín a jugar con el campeón de la liga de Real Casarandes y también vamos a hacer un concurso de matemáticas entre los niños de la escuelita que hay en nuestro local, dando así participación a que todos integren en esta fiesta entre los niños, las mujeres, los adultos y los jóvenes. Este viernes se desarrollará la clásica bajada de la imagen del pueblo de Santa Clara. Nosotros, como es clásico, hemos visto y creo que es lo correcto de que el día viernes en la tarde estaremos haciendo nuestra bajada como es costumbre en cada fiesta e hemos invitado ahí al señor alcalde para que sea padrino junto con su adorada madre porque ahí en nuestra plazuela lleva el nombre de Francisco Pertanés Hidalgo en honor a su querido padre, que fue un gran amigo nuestro. El responsable de este comité de fiestas detalle y agradece a todos quienes colaboraron para la realización de la fiesta patronal. En forma breve, también quiero decir que nuestro pueblo una vez más está uniendo con nuestros amigos, vecinos y familiares de otros sitios que nos están enviando un apoyo económico desde Lima, del extranjero, Estados Unidos, Argentina, Chile, todos los vecinos que radican ahí nos están apoyando porque están viendo que la actual directiva estamos trabajando desde el primer año con nuestras actividades, entonces por eso creemos y tenemos la fe en confianza primeramente en Dios y que vamos a hacer una bonita fiesta y invitamos nuevamente a todos los amigos y vecinos que van a participar y decirles que tratamos de recordar nuestra tradición que el día domingo en la mañana a partir de las 8, 9 o menos estaremos dando una tradicional patasca con un grupo de chicha de jora que nos dona ya un amigo Andrés Cachi para recordar los tiempos como se debe ser. Se espera la participación de los pobladores y visitantes.